Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí estamos en un nuevo capítulo de una nueva serie que es Abzu A todo esto deciros que no puedo grabarlo en 2.0 porque he tenido un montón de problemas para que me funcionara este juego O sea, en serio, no sé, en el momento en que dije que bonito es, quiero jugarlo Pero bueno, ahí va una de mis perros ladrando, fastidiándome el momento de introducción Como podéis ver estamos empezando, esta parte ya la he jugado como 4 veces que he grabado esta primera parte y en todas me fallaba Esperemos que ahora no me falle Y básicamente, bueno, el juego me pareció súper bonito estéticamente Y dicen que la banda sonora es muy pero que muy bonita Voy a ver si luego, aunque sea en la edición, puedo manejar los volúmenes de la música y demás Porque en las opciones no me deja en absoluto modificar nada Simplemente cambiar la trayectoria de la visión y todo eso Estoy jugando con controller, esto sí tengo que mencionarlo Estoy jugando con controller porque el primero lo grabé jugando con teclado Y era imposible jugar, o sea, era imposible Se me iba cada 2x3 súper rápido y no se daba controlado nada bien Y sin embargo ahora estoy usando el controller de la Xbox One Que lo he conectado al PC y sinceramente la diferencia es abismal O sea, os digo encarecidamente Si vais a jugar a este juego, hacedlo con controller Bueno, aquí básicamente lo que vamos a hacer es ir Pues eso, nos dice un poco el tutorial, ¿no? De ir para arriba, para abajo Y cómo se usan las cosas Es muy sencillito, es muy sencillito Simplemente tiene el A para ir más rápido El X creo que era para interaccionar con los objetos que se puede Y luego los gatillos, uno es para nadar y el otro es para agarrarse Poco más Luego el joystick para la cámara y para girar y todo eso, nada más Y bueno, allá vamos en esta aventura Por fin, mira que me ha costado, mira que me ha costado, por favor De verdad de la buena Más o menos voy a intentar que las aventuras, o sea, que los capítulos sean unos 20-30 minutos Más o menos Y nada, en este primer capítulo, como ya os dije, ya lo he jugado varias veces Con lo cual, bueno, ya voy a ir un poquito a tiro fijo Porque se me hace ya un poco repetitivo esta primera parte Porque de verdad que no me iba ni de una manera ni de otra Y esta serie va a ir sin webcam Porque no puedo Como veis, bueno, he interaccionado Y salen tortuguitas esta vez La otra vez me salió otra cosa Y esta vez me salen las tortugas de como mono De buscando a Nemo Y bueno, nada Por aquí abajo había algo más Si no recuerdo mal Si ves, aquí había otro chisme para interactuar con él Vale, pero este Está azul ya Vale, este creo que no podemos Vamos a ponernos en otra posición Si eso Y aún así Después de cuatro capítulos grabados Y fallidos Me sigue costando un huevo a veces controlar al chisme Porque claro, lo que es para arriba en el joystick Es para abajo en la cámara Y al contrario Entonces es como que aún no asimilo muy bien Eso Y a veces me lío un poco Y hago ahí unas peripecias en el mar Un poco extrañas Pero bueno Vamos a seguir buscando ¿Veis? Que no, que es que no Que quiero Pero no doy No doy Vale, a ver A ver, céntrate Ahí tenemos Un tiburoncete Estos son para meditar Vale Hemos descubierto un punto de meditación Y aquí Es de donde podemos ver El espectáculo De todas maneras Voy a ver Si Desde aquí veo Si puedo conseguir Si me queda algo ¿No? Por Por descubrir Aquel está descubierto El otro también Qué bonito Es súper bonito Y la música me encanta Es súper relajante Súper relajante Vale Por allí tenemos Un robotito Que supuestamente Estos robotitos Lo que hacen es Uy, qué rico Lo que hacen es Ser como Nuestros ayudantes Y en ciertas ocasiones Como más adelante va a pasar Nos ayudan A A Completar ciertas cosas Como pasar Unas puertas Que tenemos que seguir Para poder Seguir nuestro Valga la redundancia De seguir nuestro Camino Pero me ha gustado muchísimo A ver Que gráficamente No es en plan De Buah Qué pasada Pero es que En conjunto En el conjunto Es súper bonito De verdad A mí me gusta mucho Lo poco que he visto Me gusta muchísimo Y como ya dije La música Vamos Súper bonita Vale Por aquí delante Teníamos otro robotito Que nos hacía falta Vamos a apurar Un poquito ¿Ves? Ahí tenemos al otro robotito Perfecto 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 Vale Ahora creo que ya podemos Teniendo los dos Ya podemos pasar La puerta esa De coral Ahí está ¿Ves? Interaccionamos con ello Y ahora El robotito Hace de las suyas Y podemos seguir Pues la otra vez Vine hasta aquí Ah no, no Espera Fui un poquito más adelante Espera Que hay un Tiburón Zaco Lleno de heridas Vale Tenemos que seguir por aquí Porque no hay más camino Que este Y Vale Por abajo Es todo fondo de lava Y Y no sé si estará O no estará Espera Déjame ver No, vale Aquí en esta piedra Había una concha Que la llegamos a coger En uno de los capítulos Fallidos que tuve Y ahora ya no me aparece Por ello Pero bueno Básicamente Llegamos hasta aquí Hasta aquí llegamos Con lo cual Esto para mí Ya va a ser nuevo No he hecho nada más Llegamos hasta ahí Y Y nada más La verdad Con lo cual Ahora ya Lo que Dios quiera Vale ¿Y esto? Vale Deduzco que tendremos que ir Al Agujero brillante Bueno Que parecen unas Como una Como una torre O algo así ¿No? Como una Porque tiene como un puente Por ahí Conecta con esto Vale 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 Bueno Vale Y Vamos como a un mundo Paralelo Por lo que se ve Súper raro Muy bonito Muy bonito Pero raro O sea Es que nos Nos ha transportado A un qué A un mundo paralelo O No sé cómo Decirlo Bueno Supongo que tenemos Que acercarnos hasta ahí Vamos a darle rápido Vale Interactuamos Nos dice que tenemos que interactuar con él ¿Qué? ¡Hala! Vale Salen Salen Mantas O rayas O mantarrayas O No las distingo ¿Vale? Vale Y ahora estamos fuera ya O sea El sitio ese muerto que vimos Por lo que se ve ahora Vale Sí Por lo que se ve ahora Cobra vida El sitio ese todo oscuro En el que habíamos aparecido Ahora cobra Cobra Bastante Joder Si cobra bastante vida Me cago en la leche Y se nos abre la puerta Vale Eso está bien Eso está bien Pero Qué Bonito O sea En serio Qué bonito Bueno pues A ver Voy chocando con las ramas Vamos a ir Y vamos a continuar Tomar la historia Vale Aquí hay como mosaicos Uy Que se nos enciende la luz Como mosaicos Como que cuentan una historia ¿No? Lo que pasa que yo no sé interpretarla No me digáis nada Pero yo No sé interpretarla Ahí van Cuatro jichos Llevando No sé qué Como un coral Y aquí por lo que se ve Serán Cosas que tienes que ir consiguiendo Para que se queden ahí Supongo No sé No tengo ni idea No tengo ni idea Pero yo creo que ya más no hay Ahora hay que seguir para adelante Disculpad si se oyen mis perras de fondo Pero Ya son habituales En mis gameplays Sí señor Que es un gameplay mío Sin sus ladridos En medio Sí señor Uy que cuquitos Los robotines Vale La hostia puta Que mal Que mal Que mal Que mal Que mal Me ha matado un robotín Sí No me mires Con cara de pena Me ha matado un robotín Vamos a ir rápido por aquí No vaya a ser que también Nos coman a nosotros Vamos a meterle caña Vamos a meterle caña Vamos Hombre Si le metemos caña Me cago en la leche Venga 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 Y esto Que es una puerta ¿No? Hay que Vale Vale Venga Espera Robotín ¿A dónde se va Robotín? No puedo No puedo Uh Vale Hostia Vale Estamos como en otro nivel Uy Espera Ahí hay corriente ¿No? Uy Que vamos a coger la corriente Que nos lleve A Sidney Como en Buscando a Nemo Era Espera Si no recuerdo mal Pez Sherman 52 Calle Wallaby Sidney Creo que sí Que era así Uy De algo que me acuerdo Como Dory Vale Aquí cogemos esto La corriente De No me acuerdo Que era Digo el Atlántico Pero seguro Que era la corriente De otra cosa Pero bueno Vale No sé si dan puntos O algo Por ir Hacia los Bancos de peces Pero yo Pero yo por el momento Me cuadra De pasar por ellos Y mira Pero además Es como que me siguen ¿No? Y ahora Uy Golfinos Que cuquines Uy Mira los que ricos Los delfines Ellos Uy Que cuquito Vale Vale A excepción del momento En el que me asustó El tiburón Me está encantando Me parece súper monísimo El juego este Súper Súper Cuquito Me encanta Y dificultad Cero De momento No sé yo Si va con más dificultad Luego Pero de momento De los que me gustan A mí De Tranqui Sí señor Qué bonito Y ahora Vamos a una cueva Hay medusas Uy Y el tiburón Otra vez por ahí Vale Vamos hacia abajo Qué bonito De verdad Y ahora Ole 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 Vale Uy Qué lindo Vale Vamos a ir Inspeccionando Todo Ya me estoy liando Entre la cámara Y en la dirección Me estoy liando Vale Creo que me estoy yendo De la parra Que tengo que ir por aquí Vale En principio En principio Qué bonito En principio Voy a inspeccionar Casi todo Porque supongo Que habrá De estos ¿Cómo se llaman? Corales Que te dan Que expulsan animales Y habrá Y habrá que activarlos A ver Mira Por allí Hay una cueva Por allí Hay una cueva Y podremos Engancharnos A un golfinho Uy Sí Que coge Que coge Espera 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 Que nos llevas A donde no es Vale Ahora tengo que bajar Y me estoy liando Ya Me voy a dar Una hostia Venga Baja Baja Que nos estamos liando Vale Vale Ahora sí ¿Qué es eso? Ay Qué grimita Qué grima Me están dando Dios Qué asco Vale Hemos encontrado Otro robotito Qué asquito Vale Vamos a pasar Esta parte rápida Porque me está dando Mucha grima Vale Uy Mira Los cosos también se cierran Vale Aquí tenemos otra Piedra Y A ver Espera Espera Porque creo que estoy viendo Creo que estoy viendo Lo que estoy viendo A ver A ver A ver si damos Mierda A ver Coño Ahora Venga Ahora estás centrada Vete Oh Qué asquito Los bichos esos Vale Que salen de aquí Ay Tiburoncitos Ellos Vale Vámonos de aquí Porque me están dando Mucha grima Esas cosas que salen de ahí Que sé que existen Pero es que me dan Grimita De verdad No sé por qué Que salgan así Culebrillas de ahí Y luego se metan Y luego salgan Y No No Vamos a seguir repasando Esto Porque Porque Normalmente A ver En el otro Había dos Aquí creo que tiene que haber Ahí, ahí, ahí Otro Aquí había otro Y que salen de aquí Uy Pichinhos Globo Mira tú Qué monos Vale Yo creo que está Todo activado Vamos a seguir Dando una visual Por Oh Qué grima me dan Estos Vamos a seguir Echando una visual Por si acaso Pero yo creo que ya No queda nada Por aquí Yo creo que ya No queda No queda mucho La verdad Yo creo que ya podemos No No debe quedar mucho más Yo creo que ya podemos Abrir la La puerta La El portalón Este de De coral Con el robotín Y a ver Que nos Uy Espera Que van a toda Hostia Aquí hay otra Corriente Ahí abajo Pues sí Parece que sí Que hay otra Corriente Hostia Si hay corriente Ya volvemos Ahí Ahí Otro más Está siendo Precioso Vale Uy Tortuguitas Y ahora ¿A dónde vamos? Más sitios chungos No por favor Uy Qué coño Qué susto me han dado Las putas Joder Las orcas Del Me cago en Qué susto Me han dado Subiendo para arriba Qué coquitas Que son Pero qué susto Me han dado Jopetas Vale Oh Mira qué bonito Y la música Vamos Solo espero Que no me salte El puto copyright De verdad Qué coquito Y vamos a Uy Que saltamos Con ellas Hostia puta ¿Dónde estamos Ahora? Vale Estos sitios Oscuros No me molan Mucho No me molan Mucho Entiendo Que hay Que activarlos Pero me dan Una cojone De que me va a salir Un bicho En cualquier momento Que por lo que veo Este vídeo O sea Este juego No va de eso Pero Mi subconsciente Me dice Que en cualquier momento Puede salir un monstruo Por ahí Bien Yo veo muchas películas Y Y eso juega Muy malas pasadas Bueno Vamos a Introducirnos Uy Qué susto Me has dado Robotín Me cago en la leche Que no te esperaba Joder Vale Espera A ver si A ver Espera Uy Ya me estoy yo Venga Ahora sí Ahora sí Vale Ahora volvemos Al mundo ese paralelo Vale Y tenemos que ir Allí Vamos a darle caña Y supongo Y supongo que Tendremos que meter Otra bolita De esas De energía En En eso Blanco Y a ver Qué sale Esta vez Qué pesada Qué pesada Mi perra Dios mío Debe haber un gato Por ahí Vale 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 A ver Qué va a salir Ahora Salen las Las horquitas Qué monas Ellas Vale Bueno Claro Ahora va a renacer Esto Ahora esto Renace O sea De todo lo Lugubre Que estaba Ahora va A ser Precioso Ay Qué mono Y se nos abre Otra puerta Perfecto Lo que pasa Que creo Que no la vamos A dar cruzado Porque Si no Se nos va A alargar Mucho El gameplay Y tampoco Quiero Así que Vamos a ir A buscar Una estatua De estas Si la hay Si la hay Vamos a ver Si hay una estatua De estas De meditación Y lo vamos A dejar ahí Porque Uy Podré Coger Medio una Horquita No sé No sé Ya lo intentaré Vale Ahí tenemos Una estatua De meditación Vale Perfecto Y lo vamos A dejar Con Esta Espectacular Imagen Oh Sí Qué Preciosidad Pues Vamos a dejar Aquí el capítulo Por hoy Porque si no Se nos alarga Demasiado Así que Espero que os haya Gustado El capítulo El vídeo Y nos vemos En el siguiente Y me despido Con esta Súper Bonita Y preciosa Imagen Así que Besitos Adiós Un saludo